Muy buenas gente, estamos en Seronillos Avatar 4 Media 1 Continuando la campaña del mal, vamos al abismo de Helm por fin Que me da 50 puntos de mando y 1 de energía Así que, vamos allá Voy a elegir a Saruman, porque me gusta Saruman Vale Bueno El abismo de Helm es un refugio fortificado para los hombres de Rohan Pero nadie que entre, podrá escapar Bien, pues veamos que pasa Esta misión creo que era complicada, para el mal Bien, veamos Vale, tengo bases aquí Estamos en ello compañero Bien, pues me toca atacar Y me queda un medio puntito de mando para subir No, de mando no, de energía para subir Al 8, que es cuando me gusta más la pasiva esa que me da recursos Esta guay Bien Pues empecemos Empecemos aquí Matavero Horno Matavero Tengo un montón de recursos, mola Y más que voy a tener Matavero Horno Matavero Foso de Urux Foso de Urux Aquí haré Arsenal Y Otro foso de Urux Aquí haré Espera Aquí haré Eh A ver Aquí va a ser yo Así en Matavero Foso de Urux Y Foso de Urux Luego Torre Rohan llegará en 23 minutos Y Fangor Llegará en 13 Vale Vamos a ver Y torre Vamos a guardar Partido Vale Tengo ya creado el Campamento Un poco así Hecho un poco a lo loco Pero bueno Yo creo que sea suficiente Ahora Lo que tengo que hacer Es intentar asediarles Lo cual es complicadete Lo que no he hecho He sido las balistas Tío Soy un poco imbécil Realmente Bien un poco imbécil He hecho balistas Bien pues Voy a tirar esto abajo No Vamos a esperar A que se haga Las mejoras Como se haga esto Empieza a hacer Las Lo otro ¿Atacan? ¿Me atacan? ¿En serio? Toma hostia Toma hostia Hala Deal with it Vale ¿Desde cuando Atacan en En la misma Muy dejen Tío Oh Mis refuerzos Llegan a 26 minutos Vale Bien Tengo refuerzos Y todo Que guay Eso me mola Me mola Bien En cuanto se completen Estas mejoras Empiezo a hacer Artillería Le reventamos un poquito Vale 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 Aquí hay algo No 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 Grupo 2 Venga Joder Que tal va esto Bien Hala Abajo Ahora haré aquí La artillería Y de lujo Ven Gimbley, vamos a reventar esto, a ver si puedo. Venga, a por ellos. Uy, Gimbley, que poco vas a durar, muchacho. Pero esto es mega fácil, ¿no? Como han comentado. Esto es mega fácil, ¿no? Vale, tengo todo full de full. Vamos Gimbley, que tú puedes. Ah, que puedo reventar la puerta, perfecto. Vamos a reventar la puerta, ¿no? Mato a Gimbley porque es un problema. Gimbley es un problemita. Vale, da por culo. Gimbley ha caído. Uy, la puerta es mega dura. Hostia, no le hago nada a la puerta, ¿eh? Vale, la puerta no hago ni hostias. Bien, vamos a por estos. Venga, a por estos. Venga, al lío. Venga, venga. Balistas. Que no se diga. Venga, más ganas. No, 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 no. No, 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 no. Venga, más ganas. Vamos a reventarles, tío Es que no parece que queréis ganar La partida Hostia, Legolas Puta Puta madre Apol Legolas Vale Vale, vamos a hacer más ballesteros Que me han reventado todos Hostia Venga ballesteros, ballesteros Me he ganado en recursos, macho ¿Balista dónde está? Aquí, super lenta, macho Me están reventando todo, tío Por suerte Legolas está casi reventado Bueno, ni más todavía Venga, pues Legolas A por Legolas No llegan, tío Vamos Bien, te voy a esto La pasiva ¿Esto qué hace? Bien, me metes Más tarde sí, ahora mismo no Oh, han curado a Legolas Fuc, eso sí es un problema Eso es un problemita Eso es un problemita Se han curado Pero bueno, tengo la mala lista ya Y otra más Espera, espera Coge esto, coge esto, coge esto Coge esto, coge esto Coge esto Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué tal va esto? Bomba A por Legolas si puedes A por Legolas si puedes Puto Legolas, tío Es que no le hago nada Una cosa Mira lo que es invencible Legolas ¿Por qué? Bueno, no es invencible Pero es duro de cojones Macho, ¿queréis proteger a Saruman, por favor? No sé ¿Tanto os cuesta defenderlo? Parece que sí Espera, espera A por estos Llega Fangor en poco tiempo Así que Hay que estar listos, eh Vamos a crear aquí un montón de arqueros Estoy sin recursos, tío Es acojonante Estoy sin recursos, tío Es acojonante Oh, Biner Oh, Biner Legolas A por él A por él Es ahora o nunca Ahora o nunca Hostia, Legolas, tío Está loco A por él No Legolas muerto Perfecto Esto fue una cagada por su parte Que no veas Esto fue una cagadísima por su parte Madre mía Mandar a Legolas ahí A por todas ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver Bien, llega Fangor en Podimbo Pues que mata que no me da igual Uy, esto está reventado ya, eh Están un poco reventados ya, eh Espera, espera, ahí estás Atrás, atrás Atrás, venga Atrás No derribéis todavía el muro Que luego es complicación Luego todos son problemas Vamos a ahorrar un poquito Para cuando esté Suerte Oh, vienen unos tofeos Buah, no tengo lanceros Puta Me faltan lanceros ¿Qué le pasa? A mí esos recursos, tío Nivelos todavía Están recursos, eh Es acojonante No tengo recursos, macho Vale, 45 segundos Y llega Fangor Lo bueno es que ya Les he reventado a dos héroes Eso es la hostia Eso es la mega hostia Vale, venga Tengo la pasiva esta Que es la hostia Que arroñero Tres segundos Venga, va Cuando queráis, venís Vale Venga, por aquí A por ellos Venga, a por ellos Saruman Fuego a este Llegarán muchos O que Uy, parece que sí No problem Fuego Perfecto Uno menos Fuego, joder Ah, que solo eran Tres Solo eran tres Eso era todo Vale, vale Pues solo eran tres Nada Que solo eran tres Igual Muy bien Lo ha intentado A menos Bien, pues Rohan llegan En ocho minutos Igual reviento la puerta Y me quedo tan ancho Sabes Vamos a destrozarlos Nos queda trabajo Que hacer A lo mejor Revento la puerta Mierda ancho Joder, macho Es imbécil, ¿no? Vale, aquí estoy todo Adificios A ver, defenderla Esto Gracias Es como que no hago nada ¿No? Ah, sí, sí que hago Bueno, preparado No paro Vale Estad alerta Seguido el ataque De virtud en pie Tengo un virote listo No rompáis la producción De sanarte ¿A qué esperas? ¡Bajan por ellos, joder! Bien, estamos en ello Estamos en ello No, esto no Esto Vale Ya queda menos Ya queda menos Ah, pues le bajo Mundo de vida Con esto Oh, la puerta ha caído A por ellos A por ellos, pues Ah, a por ellos Su rey ha muerto Pues ya está Sin Ciudadén ya está Oso creo Ala Rohan llega en poco tiempo Aquí nunca hay más gente Aquí nunca hay más gente Mucho Vale, cuidad Cuidadito Cuidadito Bien ¿Veis arriba o qué? No, va a entrar Aquí Vale Dos para arriba Que vendrá Rojan ahora Así, así me gusta Así me gusta, joder Proteger a Salman Coño ¿Qué nos pasa? La cabeza ¿Queréis proteger a Salman? Me cago en Dios Macho, no te cuesta Venga Venga, proteger a Salman Tío ¿Proteger a Salman? Gracias Llega nada A partida Ala Ala A por el culo Bueno ¿Y ahora qué? Hay que esperar Al que llegue Al que llegue Rojan Ojalá Eso parece Vale Ah, piqueros 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 Más piqueros Ah, no puedo más Bien Ah, que tengo que destruir todo Vale, vale Tengo que reinventar todo Entendido Vale Vamos a ello Llega Rojan en nada En nada y menos Llega Rojan en nada y menos Vale Nos queda trabajo que hacer Cuidado Cuidado Se han bugueado Tío ¿Por qué te bugueas? Bien Un Rojan llega en dos segundos Que tal Sigamos todos Vamos, 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 vamos Hostia puta Hostia puta Hostia puta Vamos a ver qué pasa ahora Como se decían ¿Puedo reventar mi ciudad? Muero No, van para arriba Bien Corre Corre Cuidadito Tampoco son muchos Es más Son pocos Esto es mierda Esto no es nada Venga Venga, piqueros, piqueros, piqueros Venga Piqueros Que no se diga Hostia Hostia, hostia, hostia Ah, se han dividido Muy bien Pues no sé yo En qué habéis pensado Pero dividir No es la mejor idea Ya lo comento Dividiros No es la mejor idea No sé si Me reventarán bastante Pero no es la mejor idea Divirse, la verdad Paz de puta Ahora que haréis Vamos a ver No es la mejor idea En el hacer eso Ahí se abroman, Dios Venga A por esto A por esto Venga ¿A qué esperáis? Reventar todo Todo lo que veáis Llega el Urz En dos minutos No hace ni falta Ups No, no Vamos a OK A este Y ya gano Correcto Bueno pues No ha sido tan complicado Ha durado un montón La partida Pero está bastante guay Y ya está Las sombras se ciernen Sobre Rohan No habrá amanecer Bien pues Rohan es mío Muy bueno Muy ricos puntos de mando Toca Bondor Bien pues toca ahora La parte de los muda kills Y los hombres malvados Así que Siguiente vídeo Iremos a la parte esta De la parte Y ya está Y ya está